Cés Rotes Véllez Petit Hotel cuentan con una terraza privada con una mesa y dos sillas. Todas ellas son amplias y disponen de televisión vía satélite y cuarto de baño privado. Las toallas de playa y piscina están incluidas. Su restaurante sirve cocina mediterránea y mallorquina elaborada con productos frescos de la huerta propia. Por las mañanas se sirve un desayuno de tipo buffet. Durante los meses de verano, podrá comer o cenar en la terraza. La bodega ofrece vinos de Mallorca, La Rioja y Cataluña. Cés Rotes Véllez se encuentra a 5 kilómetros de la famosa colonia de Sant Jordi. Este hotel de temporada está abierto de marzo a noviembre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.